Mi negocio, como otro cualquiera, es vender, solamente vender, a quien pueda, y por doquiera, mi mercancía, mi melodía. Mi melodía, hecha de calle, recuerdo y sol, no es vieja, falsa, cara ni rara, la mercancía, que vendo yo, cura la melancolía, porque la traigo así, rejecita y directa, del fondo mismo, del corazón, canta conmigo, la melodía, que traigo aquí, escrita siempre, con pedacitos, de algún dolor, cómprame niña, la mercancía, que vendo yo, cantadino conmigo, viva la vida, viva el amor. Juro la melancolía, porque la traigo así, rejecita y directa, del fondo mismo, del corazón, canta conmigo, la melodía, que traigo aquí, escrita siempre, con pedacitos, de algún dolor, cómprame niña, la mercancía, que vendo yo, cantadino conmigo, viva la vida, viva el amor. Viva el amor.